Como hemos dicho, todavía es temprano para poder dar una medida clara de que estén teniendo impacto estas acciones de mitigación comunitaria que consisten en que nos quedemos en casa, pero como ya enfatiza el presidente, es importantísimo no salir al espacio público porque esa es la manera en la que vamos a evitar contagios, vamos a hacer una epidemia más pequeña, más manejable, a pesar de que sabemos y lo decimos todos los días, la epidemia va a continuar y va a continuar hacia la alza y vamos a tener el momento de la fase 3 en aproximadamente dos a tres semanas, donde vamos a tener una gran intensidad de transmisión, pero queremos que esa transmisión sea menor si nos mantenemos en casa.